La Copa Morelos 2014 El que me hace lucir es usted señor, muchísimas gracias, aquí estamos para servirle a usted y a toda la comunidad que nos escucha, a toda la gente del diario de Morelos que los felicitamos realmente porque han hecho que esta unidad reviva y que traiga gente al estadio. Qué bueno, qué bueno, esto es lo que merecemos aquí en Cuautla, movimiento económico, movimiento que haga feliz a la gente. Adelante dale con esto que hoy se hace fiesta. Muchas gracias Rafa Alcalá y ven a la jugada ya donde Moisés Brito por el sector del lado izquierdo toma el esférico, continúa con ella en el área, la retrasa para Alejandro Martínez, la tiene en estos momentos Joel González para mandar el balón por el sector del lado izquierdo a Adrián González. De nuevo la tiene Joel González, dispara y el balón se escurre para el primer saque de meta en este gran partido. Vamos a ver las alineaciones rapidísimo por Colón de Zapata, Cuautla, con el número uno Hugo Tapia, con el cinco Francisco Vázquez, con el tres Manuel Luna, con el cuatro Sergio Jaurigui, con el dieciocho Daniel Sánchez, con el cinco Saúl Quintero, con el veinte Fidel Limón, con el ocho Miguel Picoy, con el doce Denilson Martínez, con el nueve José Jaramillo, con el seis Miguel Ríos. Tlatizapán, aparte de Tlatizapán, tenemos en la portería a Rafael Álamo, a Luis Castro con el número quince, Armando Salgado con el número cuatro, Marco Figueroa con el trece, con el doce Alejandro Martínez, con el nueve Carlos García, con el dos Adrián González, con el cinco Joel González, con el tres Marco Capetillo, con el diecinueve Moisés Brito, con el diecisiete Eric Guzmán, director técnico Diego López. Árbitros, en la tipieta tenemos como árbitro central a Tomás Yair Salazar Rivera, asistente número uno, Marcos M. Peralta Blanco, y asistente dos, Francisco Javier Urcino, Urcino Cabello. Oye, Urcino Cabello, oye, se ven corpulentos, de buen físico, este tipieta arbitral. Sí, no sé si te dijeron de dónde venían, Ale, pero por lo menos el uniforme es de primera división. El uniforme es de primera división, claro. No sé de dónde vengan, pero el arbitraje, en apariencia, parecen árbitros. Vamos a ver que lo hagan efectivo en la cancha. Eso es lo importante, Ale. Sí, ahí está, pues, en la esquina donde metió la pierna Sergio Jaurigui, y el balón se va a saque de esquina. Ahora, es necesario mencionar lo sorprendente de la tribuna, que está abarrotada. Hay demasiada gente, tanto de, pues, de Cuauhtla, de Tlatizapán, de Yautepec, de Cuernavaca. Esta gente que viene a divertirse el día de hoy, en este partido de cuartos de final, ¿eh, Rafa? Es cuarto de final. Sí, es un partido que promete, Ale. Es un partido que promete. Ya estar entre los mejores ocho del torneo, yo creo que ya es digno de admirarse, de respetarse, y eso es lo bueno. La gente respira esta calidad de fútbol que se va a mostrar en el terreno de juego. Muy bien, y mira, ya ahora sí también podemos decir que en la parte de sombra hay bastante gente. Ahora, si tú quieres más o menos saber la cifra que hay de aficionados, te puedo presumir que es arriba de 3.000 aficionados aquí en la unidad deportiva. Isidro Gil Tapia, de la unidad deportiva José María Morelos y Pavón. Sí, 3.000 gentes que huelen y olfatean, un buen fútbol, Ale. Y aquí lo estamos llevando nosotros, Mucinho Producciones, lo hace posible por medio de Cablemas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ahí viene la jugada donde Eric Guzmán la retrasa, la sigue teniendo Tlatizapán con Joel González, la retrasa para buscar irse a la ofensiva. Se va por ese sector donde Marco Capetillo tiene el esférico, continúa Marco Capetillo por el lado derecho y el balón se va a un saque lateral a favor del equipo Tlatizapán. Algo me decías de Marco Capetillo. Sí, fue un jugador que estuvo en el América, si mal no recuerdo estuvo en el Puebla y varios equipos de primera división, Ale. Fue un jugadorazo que desequilibraba en las bandas. Yo recuerdo muy bien su accionar, era un jugador nato ofensivo. Pues está viéndose por el sector del lado derecho, a ver qué tanto podemos ver, Sí, a ver qué tanto podemos ver de Marco Capetillo. La defensiva hace el saque lateral por parte de Colonia Zapata, Cuautla. Pues yo estoy sorprendido, Rafa, porque sigue llegando gente, la verdad ha tenido mucho convocatorio estos cuartos de final, donde está el equipo también de Yecapizla dentro de los ocho mejores. Sí, le invierte, el diario de Morelos, el extra, periódico extra, le invierten en la promoción y publicidad a este torneo. Y además, pueden presumirlo, es de calidad, no lo podemos negar. Y con muchos años ya, esta Copa Morelos, ahora por el sector del lado derecho, la lleva, se entra, y el balón, sin poder tocarle a nadie, ahí va Danilson Martínez por ella, pero el balón se va a saque, a saque lateral. Andrés González en la media cancha, el despeje para que el balón ahí, tenga la defensiva que romper, la controla de Danilson Martínez, de nuevo llega el balón a Danilson, ante tres, la presencia de Marco Capetillo, quien es el que se encarga de mandar el balón, afuera del terreno de juego. Ay, 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 ya me está haciendo recordar, hace 30 años, cuando veíamos al equipo Arroceros Cuautla, con casi un lleno siempre en los partidos, le estamos remontando de hace muchos años, Rafa, que me disculpen los actuales y los anteriores, y los anteriores directivos del equipo Arroceros Cuautla, pero cómo extrañamos esas directivas que hacían patente la invitación al aficionado de Cuautla, y así es como veíamos, y un poquito más porque se llenaba sombra. Hace falta promoción, Ale, esperemos que esta directiva vea que el estadio se puede llenar, que el estadio no es una tumba, uno lo hace la tumba como un mal directivo. Perfecto, qué bárbaro. Te dices como un verdadero filósofo de la letra y del conocimiento. Viene el balón, el rechace por parte de Adrián González, para de nuevo buscarla acá Petillo y tenerla Joel González retrasando el esférico, llevándola por el sector del lado derecho, jugada peligrosa, que tiene que correr de inmediato y sacar el esférico para que el balón lo tenga el equipo Tlaltizapán. Y es que también lo interesante y lo bonito son equipos de los municipios del estado de Morelos. Claro, felicidades, felicidades a Tlaltizapán, felicidades a la colonia Morelo, a Zapata de aquí de Cuautla, los felicitamos porque le invierten, le invierten a los buenos jugadores y por eso están acá, Ale. Bien, pues la jugada continúa llevándolo por el sector derecho, el balón elevado, la defensiva con Saúl Quintero hace que el balón se vaya, pero lo vuelven a recuperar, tienen una jugada interesante, peligrosa, que a Petillo la tiene, Sergio Jaurigui sale por ella enviando el balón y bueno, no se puede ir más a la ofensiva porque se detiene el esférico, Moisés Brito la tiene, de nuevo Joel González, sigue Joel, la defensiva, Luna y marca el señor Tomás Yair Salazar Rivera, la falta hacia el equipo Colonia Zapata-Cuautla. Joel González entra, el remate, ha caído el gol, gol, de Atlantisapán, Marco Figueroa, en este cabezazo, cuando le decimos cabezazo, pues ya en el día simplemente la tocó y el portero Hugo Tapia no pudo hacer nada. A Hugo nomás le faltó aplaudirle y la verdad no podía hacer nada. Una pelota que viene por la parte alta y al ángulo, Ale, es imposible para el portero. Bueno, pues ya está estrenándose el equipo Atlantisapán con el gol de Marco Figueroa. Ha tenido más el equipo visitante Atlantisapán y ahí estuvo inclusive dos saques de esquina lograron ellos. Entonces, siempre yo noto eso cuando hay mayor número de tiros de esquina quiere decir que el equipo es más ofensivo. Sí, Atlantisapán no se vino a encerrar ni a buscar el empate, no, al contrario, vino a atacar y sorprendió al equipo de Colonia Zapata que ahora tiene que remar contra la corriente, Ale. Muy bien, a ver qué hace Jaramillo ante dos. La presencia de Moisés Vito hace que el balón se vaya a saque lateral a favor del equipo Zapata-Cuautla de manos. Buena jugada, ahí hay una posible falta, obstrucción, no se marca falta en una obstrucción de esta índole. El que va a chocar es el jugador de la Colonia Zapata, eso es lo que interpreta el árbitro, de hecho, le hace la seña de que él va a estreñar con el defensa. Bien, continúa Zapata atacando, tiene en el esférico, va Miguel Ríos, qué buen pase, se hace de ahí la jugada y el asistente marca fuera de juego y ya lo avala Tomás Yair. Ahí está el señor Marcos Peralta Blanco como asistente en el joven Rafael Álamo para que el balón ya la tenga Armando Salgado, sigue Armando Salgado, Denilson lo detiene, Denilson Martínez, levanta la mirada, controla el esférico, tiene que retrasarla para que ahora Saúl Quintero mandar el balón y ahora se complica un poquito tener que hacer el despeje de inmediato y el balón ya la tiene Capetillo, la defensiva sale de nuevo, ahí hay una falta que se le fue con todo, a ver si saca la tarjeta amarilla el árbitro, ahí está, tú viste también cómo el pie fue directo al hombre. Es una entrada temeraria, Ale, a eso se le llama una entrada temeraria, entra a destiempo y con todas las agravantes, así es que la tarjeta amarilla es más que merecida. Viene el día elevado en el área, el rechace defensivo, para que la buscara Miguel Picoy, Denilson corre, no le alcanza y la tiene Tlalti Zapán, de manos para Capetillo, la retrasa pero mal, para que ahora el balón ya la tenga Fidel Limón, continúa Fidel, tiene que retrasarla, enviando el balón y ahora Miguel Picoy, iba por ella, continúa teniendo la Picoy y ahí hay una falta que le da la continuidad el árbitro central, Tomás Yair, para que de nuevo Picoy la tenga y hay un pase impreciso y ahora la ofensiva donde la lleva Moisés Brito, de nuevo Brito, buscando a Capetillo pero prefiere cambiar hacia el otro extremo donde se ubica y la pierden para tenerla, mandar un balón, corriendo rápido, saliendo al portero, despejando la defensiva, una falla que permite y ahí está el segundo gol, ha caído el gol, después de un error, Erick Guzmán la mete, los errores han hecho ahorita estragos para el equipo Zapata. Errores del Colonia Zapata pero muy aciertos del Tlatizapán, Ale, qué forma de definir, qué forma de pegarle al balón, ahí se demuestra la calidad del jugador. No, perdonó, le pegó con todo, ahí está la repetición y vean ustedes qué manera de perder el balón, qué manera de recuperarlo y qué manera de llevarlo hasta besar las redes del equipo Zapata y ahora sí, peor la situación, decías tú que tenían que remar contra corriente, ahora, pues ya comienzan a aparecer hasta tiburones, más complicado. Sí, pues es lo que tienen que hacer, pues es que hay que ser realistas, Ale, el equipo que se ha visto más es Tlatizapán, Colonia Zapata nada más los ha visto cómo llegan y llegan y llegan, ellos no han hecho un disparo a portería cuando Tlatizapán ya lleva tres y de esos tres, dos concretados. Rafael Álamo ha estado tranquilo y muy atento, recordarás que salió rapidísimo para mandar el balón y siguen las fallas y la falta que se comete Francisco Vázquez la señala Tomás Yair Salazar. ¡Gracias!